Para empezar a instalar el suelo debe disponer de lo siguiente. Una cuchilla, una falsa escuadra, una cinta métrica, una sierra de calar y un lápiz. También será útil disponer de espaciadores, un martillo, un taco y una palanqueta. Por lo tanto, instalar un suelo laminado no tiene por qué ser una tarea tediosa. Con la preparación y los consejos adecuados obtendrá rápidamente un buen resultado, especialmente si sigue estos pasos. Para poder instalar bien el suelo, el primer paso es medir la habitación. De esta manera limitará los excedentes de corte. No acabará con una tabla de 2 cm de ancho y el acabado será perfecto. Una pared no siempre es completamente recta o lisa, así que no use esta asunción como una guía. Por esta razón, la primera hilera de tablas no se debe instalar contra la pared, sino que empezará alejado de ésta. Después de instalar tres filas, puede trabajar hacia la pared. Puede medir fácilmente la habitación dividiendo el ancho de la habitación por el ancho de la tabla. Así sabrá inmediatamente hasta dónde puede llegar con una tabla completa. Lo mejor es que acabe con una tabla del mismo ancho en ambos extremos del suelo. Tenga esto en cuenta. Mida hasta dónde llegan las tablas completas y marque este punto final. Consejo profesional. Marque sus puntos de referencia en la pared. Así podrá verlos directamente durante la medición. Abra las cajas. Abra el paquete por el lateral con el fin de reducir el riesgo de cortar una tabla. Revise el manual. Hágalo con calma ya que esto hará que el trabajo sea más fácil. Consejo profesional. Mucha gente empieza a instalar el suelo desde una esquina, pero es más fácil y más eficiente hacerlo alejado de la pared. Además, de ésta manera también empezará con tablas completas. Al medir habrá hecho una marca en la pared para saber hasta dónde llegan las tablas completas. Empiece desde ahí con algunas hileras completas. Utilice la sierra de calar para cortar la loncela. ¿Tiene una pared inclinada en un extremo? Esto lo puede solucionar fácilmente con la falsa escuadra. Mida el ángulo correcto. Dibújelo sobre la tabla y cierre siguiendo la línea. Coloque los espaciadores, los bloques negros, contra la pared. De ésta manera dejará espacio en el suelo para que las tablas se puedan expandir y contraer bajo la influencia de una humedad fluctuante. Consejo profesional. Ponga los espaciadores en el lugar en el que encajan dos tablas. De ésta manera mantendrá todo en su lugar. Continúe hasta que tenga tres hileras hechas. La colocación del laminado es rápida. Sitúe una tabla nueva manteniendo un ligero ángulo con respecto a la otra y encájela haciendo un movimiento de inclinación. Además, el laminado de QuickStip también se puede instalar totalmente plano u horizontal. Ideal cuando hay presentes esquinas no comunes o para esa última tabla. En cuanto se hayan instalado algunas tablas, podrá trabajar a partir del nuevo suelo. Esto le ofrece un mayor control. Y además, trabajar hacia su cuerpo es un poco más fácil. Consejo profesional. Empiece su nueva hilera con la pieza restante de la hilera anterior. De esta manera, sus tablas estarán mejor distribuidas en lugar de ser todas iguales. Tenga en cuenta que el espacio entre dos juntas en tablas adyacentes debe ser de al menos 30 centímetros. ¿Ya tiene tres hileras? Llegó la hora de preparar la tabla que se coloca contra la pared. Trabaje primero el subsuelo y coloque una nueva tabla sobre la última tabla completa del suelo. Use un trozo de material excedente para dibujar una línea de corte en esa tabla. Así no tendrá que medir todo. Empiece en la esquina y vaya deslizándose hacia abajo. Así se mide el ancho que puede tener esta tabla. Encaje la última hilera de tablas. Conéctelas bien con la palanqueta e introduzca los espaciadores entre estas.